Cuidado, cuidado Ponga esa trucha Cuando alfileres nuestra puerta Yo que me llego Donde, donde Donde, donde Donde siempre No recuerdo mas De aquel lugar En un hospital Donde fui a parar No recuerdo mas De aquel lugar En un hospital Donde fui a parar A todos los ojos veo a tus elementos Les pregunté donde están mis compañeros Tranquilízate es lo que me dijeron Para ti va a ser muy difícil esto Aquella tarde del enfrentamiento Dos impactos Dieron en tu cuerpo De milagro estas en estos momentos Tus compañeros Todos estan muertos No recuerdo barco No recuerdo barco